Muchas veces se controlan a los trips simplemente colocando trampas cromáticas, trampas de color azul pegajosas, porque así este insecto se siente atraído y se captura de esa forma. El problema que tienen las trampas cromáticas azules es que aparte de capturar a los trips, también capturarían a Macrolofus o Anisidocoris, así que si tienes presencia de estos insectos, ya sea porque los has soltado o porque existen de forma espontánea en tu huerto, te sugiero que no las utilices. En realidad estos insectos ya van a controlar la población de trips, pero si por algún motivo esa plaga se descontrolara y llegara a ser un problema, entonces puedes recurrir a otra técnica de lucha biológica y se trata de depredarlos con otro ácaro. Fíjate que los trips son ácaros y su peor enemigo son los ácaros depredadores. Y existe una especie llamada Ambliseius swirsky que es tremendamente efectiva. Es hacer la suelta de este ácaro y en cuestión de pocos días acabar con la plaga de trips. Además, Ambliseius swirsky, una vez se acaba su comida favorita, que son esos trips, también empieza a alimentarse de araña roja e incluso de larvas y huevos de mosca blanca. Como suele pasar con la mayoría de depredadores, nos protegen frente a distintas plagas. En los lugares más cálidos, nuestros cultivos de tomate pueden recibir el ataque de la oruga del tomate o Helicoverpa armígera. Como ya te he dicho, Nesidocoris controla también a este tipo de oruga. Pero si no funcionara este sistema, para las larvas de mariposas, polillas y todo lo que sería lepidópteros, un recurso sencillo y extremadamente eficaz es fumigar con la bacteria Bacillus thuringiensis, que es un parásito para este tipo de animales. Además, es bastante selectivo y no parasita las larvas de toda la fauna útil que podemos tener en el huerto. A veces, las tomateras también reciben el ataque de unos ácaros del género basates. Tradicionalmente, en la agricultura industrial, estos ácaros se han tratado con un tipo de insecticidas llamados acaricidas. Y este es un muy buen ejemplo de lo que te explicaba Mireia al inicio del vídeo, de cómo un sistema de control de plagas químico-sintético nos acaba perjudicando más que nos beneficia, ya que los ácaros de basates, su peor enemigo, su peor depredador, son otros ácaros. Así que si aplicamos una acaricida, acabamos con la plaga y con su sistema de control a la vez. No es para nada una buena estrategia. Lo que podemos hacer si tenemos basates es soltar ácaros depredadores en nuestro huerto. Podríamos utilizar el que ya te he comentado antes para los trips. Ambliseius swirsky. Pero si queremos que esos ácaros se instalen en nuestro huerto y ya los tengamos ahí para las siguientes temporadas, podríamos utilizar Ambliseius andersonium. Simplemente con que ellos encuentren un buen hábitat, con sus flores, su polen, y que no estemos aplicando insecticidas y mucho menos acaricidas en nuestro huerto, ellos se quedarán ahí y nuestros futuros cultivos van a estar también protegidos. Esta es la parte que me parece más interesante de las estrategias de control biológico, que nos permiten actuar ahora para estar protegiendo en el futuro incluso nuestro huerto. Ya no nos tendremos que seguir preocupando por esos pulgones, esos trips o esa mosca blanca si conseguimos introducir en nuestro ecosistema, en el ecosistema de nuestro huerto, a esos nuevos parásitos o depredadores. Ya ves que esto del control biológico de plagas es un mundo apasionante. Sé que puede resultar complejo o confuso en un inicio, porque son un montón de nombres nuevos, de especies que no conocíamos, y bueno, se puede hacer un poco grande. Pero no pasa nada, no te preocupes, porque Control Bio pone a nuestra disposición su página web, que te aseguro que es una herramienta interesantísima para todos los pequeños agricultores domésticos. También quiero volver a insistir en un tema, y es que introducir insectos en un huerto puede parecer una medida muy invasiva, pero siempre estamos trabajando con especies que ya son autóctonas en nuestra zona, y en realidad es muchísimo más invasivo el uso de cualquier producto que está matando a esos insectos, o incluso a otros que pasaban por ahí y que no tienen nada que ver con nuestra plaga. La lucha biológica, cuando se hace bien, es sin duda una de las estrategias más respetuosas con el medio ambiente, con las plantas y con nuestra salud. Por eso y porque es extremadamente efectiva, es nuestra opción en la mayoría de casos. La lucha biológica, cuando se hace bien,